A más de un año del asalto al Capitolio, continúan las revelaciones sobre el episodio que sacudió la historia reciente de Estados Unidos. Esta vez ha sido Casey D. Hutchinson, una ex asesora de la Casa Blanca, quien ha hecho fuertes declaraciones, pues aseguró que el ex mandatario Donald Trump sabía que sus seguidores iban armados a la sede gubernamental, con el objetivo de anular las elecciones del 2020, pues a vía de reportes policiales de personas con arma en el perímetro. Estaba cerca de una conversación en la que escuché al presidente decir algo como, no me importa que tengan armas, no están aquí para lastimarme, deja entrar a mi gente y pueden marchar al Capitolio desde aquí, deja entrar a la gente, quita los detectores. De acuerdo a la ex funcionaria, el ex inquilino de la Casa Blanca incluso tuvo la intención de llegar hasta el Capitolio, pero en el convoy presidencial, el servicio secreto se negó a llevarlo por medidas de seguridad. Incluso trató de tomar el volante, pero un agente lo detuvo tomándole el brazo. Tras las declaraciones de la ex asesora ante el Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio, Trump respondió, negó las acusaciones y aseguró que Hutchinson es una resentida, porque la rechazó como parte de su equipo de trabajo en Florida. Gracias. Gracias.